Así se vivieron los tres días de Poderosísimo Bodorrio. Oigan, es que hasta el día de hoy todavía me preguntan de qué regla y cómo que la boda fue tres días. ¿Por qué duró tres días? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Cuántas veces te casaste? Bueno amigos, en este video les voy a contar todo cómo se vivieron cada uno de estos tres días. ¿Por qué duró tres días? Voy a responder a la gran duda. Aunque de hecho este no es el video oficial del Poderosísimo Bodorrio en sí. Y porque Antonio Lagunes, que fue mi videógrafo, no me ha entregado pues así el típico video de boda a este Big Super. Pero pues yo ya les quiero contar un poco de cómo se dividió este Poderosísimo Bodorrio. Y lo que sí es que voy a usar algunas de las tomas que el equipo de video de Antonio Lagunes tomó ese día. O sea, como que entre que sí estuve blogueando un poquito, pues yo no tenía mi celular, lo tenía Lauriza. Y entre que tengo algunas tomas no editadas, pues las tomas crudas de varias cosas que el equipo de Antonio grabó. Entonces, como que este video va a ser un vlog mezclarito de un poquito de todo lo que pasó. Y oigan, ustedes están a punto de ver que este verdaderamente fue un fin de semana mágico, inigualable. Yo no sé, fue para mí lo mejor de mi vida. Y la verdad es que un millón de días estoy consciente que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestra wedding planner Brenda Román. Yo no voy a cansar de recomendárselas porque si el Poderosísimo Bodorrio salió tan espectacular fue gracias a ella, su logística, su organización, su creatividad, su talento. Bueno, es que yo a esa mujer, de verdad que la amo. Si se van a casar, búsquenla, contáctenla. A mí me parece que Brenda es lo máximo. De verdad, o sea, como que siento que el Poderosísimo Bodorrio no hubiera sido lo que fue si hubiéramos tenido otra planner. Así se los pongo. Y literal, no importa dónde tú ibas, Bren va. O sea, Bren puede ser tu wedding planner, aunque no sean de la misma ciudad. Ni yo era de la misma ciudad que ella y les juro que todo salió mucho más allá de mi expectativa. Es que, ay, ya me voy a callar, pero es que en verdad la amo. Así que, bueno, si tú has estado intenso como yo con el contenido de El Poderosísimo Bodorrio, ya más o menos sabrás cómo se dividió. Y es que vamos a empezar, obviamente, por el día 1. El Poderosísimo Bodorrio Civil. El viernes 18 de noviembre. Al principio nosotros teníamos la idea de que este día fuera como una cosa que se le llama rompehielo. Para que tus invitados empiecen a verse las caras, pues a convivir, a conocerse. Y ya sobre la marcha, la verdad es que decidimos aprovechar el cóctel y hacer nuestra boda civil ese mismo día. Para que el sábado, pues el protocolo de boda, de casarse así, no fuera tan largo haciendo como iglesia y civil el mismo día. Entonces, bueno, el viernes 18, súper tranqui. Me arregló Marisol Capos, que ya saben que es una de mis mejores amigas. Y también era una de mis damas y ella es maquillista profesional aquí en Veracruz. De hecho, hicimos un live en Facebook. Llegaron mis demás damas también a la habitación, que estaba yo con mi mamá. Y pues ahí me terminaron de ayudar a poner el vestido, los zapatos. Bueno, este tipo de cosas que las damas de honor y amigas hacen. Si vieron el video pasado, ya sabrán que lo primero que hicimos fue como el first look. Una cosa demasiado emotiva. Si no lo vieron, pues aquí les hago un mini spoiler. Pero sí, mejor les sugiero que vayan a ver el video completo. La verdad es que ya después de los encuentros ya tocaba bajar porque pues el juez ya estaba ahí esperándonos para casarnos. Yo tenía la idea de que pues este día iba a ser como pues muy casualito, como muy tranqui el plan. Teníamos que guardar la mesura para el día siguiente, que era el poderosísimo Bodor. Por bien sí, pues no queríamos estar ni tan cansados, ni tan desvelados. Pero bueno, ya caminamos hacia el altar, el Eris y yo, donde ya estaba el juez esperándonos para casarnos. Nos encontramos aquí reunidos para celebrar el matrimonio civil. Comparecen los contrayentes, Eric Rodolfo Lastra Flores y Rebeca Mendióla Cabrera. Les pregunto a los contrayentes si es libre, absoluta y espontánea su voluntad de contraer matrimonio civil. A lo que ustedes fuertemente van a responder. Al guiar su matrimonio de esta manera, tendrá una relación demoniosa y dura con la satisfacción de tener a su lado el amor de su hijo. Y yo no les miento, durante todo este proceso yo estaba parada con Eric Carrados de la manita y yo estaba así, temblando. O sea, yo estaba temblando, estaba súper nerviosa, pues como súper emocionada. Ya cuando el juez nos da como el lapicero para firmar los papeles legales oficiales del santo matrimonio, yo le dije literal como de que yo tenía la pluma así, temblando. Yo le dije que en qué momento se quitan los nervios, en qué momento uno deja de temblar. Y el juez muy amable me dijo como, no, eso ya nunca se quita. Todos los que ya se han casado me van a intentar. La verdad es que fue un momento bastante cool, bastante ameno. El juez fue breve pero sustancioso. La verdad es que se dijo unas palabras bien bonitas y habló de más o menos como el matrimonio es básicamente pues un equipo. Y ya pues después de todo este protocolo nos declaró marido y mujer. Ahí ya estábamos legalmente casados. Exhorto a los contrayentes, si gustan decirse algunas palabras entre ustedes. Ay, es que yo empecé a llorar y todavía no digo nada. Nadie mejor que tú sabe lo profundo que te amo, lo profundo que te admiro, lo profundo que complementas mi vida, que me haces ser una mejor versión de mí misma, que me enseñas todos los días. Creo que no podría haber encontrado un mejor compañero de vida. Bueno, yo siempre me he puesto muy nervioso a hablar de esas discusiones, pero en este momento yo quiero decirte que, igual que tú, siempre voy a estar con tu hermanita agradecido por todo el apoyo, por toda la atención, por toda la mano. Y siempre voy a estar aquí y nunca te voy a cuidar. Te hablo en la mente y siempre voy a estar caminando a tu lado. Fuertes y como tú dijiste, no me voy a separar nada. Fuerte aplausos, por favor. Fuertes de frente conmigo, por favor. Y ya después de esto, amigos, ese día lo que nos esperaba, pues como les digo, era un cóctel. O sea, había algunos bocadillos, algunos canapés, bebidita, coqueta. Pero yo creía que esto iba a ser, pues, demasiado tranqui. Y la verdad es que no sé en qué momento se hizo la gran fiesta. Pues, oigan, literal, como que se prendió el ambiente. Como que nosotros, después de que nos casamos, siento que nos relajamos. Erika andaba saludando a todo el mundo, a su familia, que no ve tan seguido. Yo andaba también con mis invitados. Baile y baile y baile. Como que yo no esperaba que se prendiera tanto porque era solo como un cóctel, el civil. Pero la verdad es que reventó. Ese día nuestra iluminación y nuestro DJ fue Sound System México. Entonces, la verdad es que va a ser algo que teníamos contemplado como tranqui. si levantaron el evento, oigan. Bailamos mucho más de lo que yo me esperaba. Bueno, yo terminé con los pies destrozados y era el día uno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Literalmente terminé sin tacones y con los tenis de mi amigo Baibardo Que también fue el fotógrafo oficial del Poderosísimo Bodorrio Una cosa épica, gracias amigo Así básicamente concluyó el día 1 del Poderosísimo Bodorrio Bueno, después de ahí la verdad es que nos fuimos a cenar unos deliciosos paquitos Así como pues para hacer el after del cóctel, si me entienden Y estuvo muy cool, nos teníamos que dormir más o menos temprano Porque les digo que al otro día pues sí, iba a ser ya el gran Bodorrio Para el segundo día ya era como les digo, el Poderosísimo Bodorrio religioso Aquí sí nos despertamos, bueno yo súper súper temprano Pues yo soy la nubia y yo me empecé a arreglar desde muy tempranito Que de hecho ustedes eso ya también lo vieron en el video Donde fue como un arreglate conmigo pa' gastarme Si no lo vieron la verdad es que deberían de haberlo Porque eso también les va a dar mucho contexto de lo que pasó esos días Pero como backstage Que de hecho, mientras nosotras nos arreglábamos El montaje en el salón pues estaba a todo lo que daba Para tener todo listo a la hora de la boda Ahora sí que mientras nosotras nos embellecíamos Brenda, Román, Wedding Planner y su equipo Estaban trabajando a full punto con todos nuestros demás proveedores Como Víctor Arzalverdi, que fue nuestro decorador Vergara Millán, que fue nuestro banquete Bueno miren, todos andaban así en un guate Que cuidando cada absoluto detalle para que la noche saliera perfecta Pero bueno, ya que estábamos listas, hicimos un brindis con las damas Un momento demasiado emotivo, nos tomamos fotitos Disfrutamos un ratito entre amigas Y después entonces fue lo que ustedes también ya vieron en el video anterior Que fue el first look 2.0 con Eric y con mi papá Una vez que teníamos ya todo esto listo Hagan de cuenta que a nosotros nos formaron En lo que se llama el cortejo Que básicamente pasan como los papás Que si los padrinos Que si los abuelos Las damas Los bla 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 Y para nuestra boda religiosa Nuestro montaje fue en jardín Con vista a la playa Recuerden que yo me casé en una hacienda Que se llama Hacienda Cielo Tizú Y la verdad es que ahí hay demasiados espacios Súper, súper, súper bonitos Con unas vistas espectaculares Entonces nosotros elegimos el jardín Para hacer nuestra ceremonia religiosa Ahí Víctor, nuestro decorador Pues hizo un montaje Una pérgola súper linda Bueno, el pasillo hacia el altar Todo lo hermoso Y bueno, ya que llegó el momento Entonces sí, el cortejo empezó a avanzar Obviamente ya paría al altar Y dentro de esa formación Los últimos en salir Obviamente pues son La novia Y el papá de la novia O sea, mi papá y yo Yo todo esto Lo transmití live en Facebook Por si se lo perdieron También se pueden ir a ver Esa transmisión Pero yo de decir Que por ese pasillo Yo iba caminando Y yo sentía Que las piernas Me temblaban Que se me doblaban Las rodillas Yo, o sea Todavía no llegábamos al altar Y yo ya iba con la lágrima Aquí, mi papá también O sea, fue un momento Tan bonito Que yo no les puedo describir Lo que se siente Como ir caminando al altar Y joleno, miren Es que esto se me pone La piel chinita otra vez Y ya después tuvimos Nuestra ceremonia religiosa La verdad fue también Demasiada emotiva Empezó pues con unas alabanzas Y canciones Súper bonito Teníamos de fondo El mar El cielo Que se veía súper majestuoso Ese día Pues estaba como Con muchas nubes Como que un cielo Bien intenso No sé explicarlo A lo mejor es que yo Ese día todo lo veía Más hermoso Porque yo me estaba casando ¿Verdad? Y ya después Pues obviamente Inició con la ceremonia El pastor Que dijo unas palabras Súper bonitas Que nos habló Del matrimonio Pues ante los ojos De Dios Y la verdad es que Esta parte también Fue demasiado emotiva Yo como que En cada segundo En cada palabra Que escuchaba Yo así, miren Sentía que la lágrima O sea, sentía como Que los ojos humectados Pues ahí ya Conforme va avanzando La ceremonia Pasan los padrinos Que si a ponerte el anillo Que si las arras Que si la biblia Pues todo esto, ¿no? En nuestro caso Algo siento que fue muy especial Es que nuestras madrinas Del lazo Fueron las abuelas Tanto mi abuela Como la de Eric Ellas fueron quienes Nos pusieron el lazo Y nosotros nos casamos Con el lazo Con el que mi abuelita Se casó Hace más de 55 años Y pues eso es como Una tradición en mi familia Como que a mi abuela De verdad Le hacía mucha ilusión Que yo me casara Con ese lazo Entonces ese fue El que nos pusieron Yo pensé Y la verdad Que en ese punto Me iba a sentir menos nerviosa Porque ya nos habíamos casado Por el civil el día anterior Pero no La verdad es que los nervios Eran igual O más que el primer día Después ya terminamos La ceremonia religiosa Fue súper lindo Porque a todos los invitados Que estaban como que A la fila del pasillo Les dieron unas bengalas Y pues ya estaba anocheciendo Entonces se vio Demasiado lindo eso Nosotros salimos del altar Como caminando triunfantes Como... No sé explicarlo De otra manera No sé siquiera No sé siquiera ¡Gracias! Y ya después que terminamos como que todo el protocolo, el altar, lo que siguió fue un cóctel en una terraza donde nuestros invitados pudieron disfrutar de una barra de mixología, canapés, bocadillos. Y mientras eso sucedía, entonces aprovecharon para que Eric y yo entráramos a ver el salón totalmente ya decorado, terminado, listo para recibir a la gente, pero antes de que nadie más lo viera. Para YouTube, no sé, ¿cómo se sienten? Cuenten, ¿qué tal les pareció toda la ceremonia? Protocolaria y bonita, hermosa. ¿Ya están preparados para la fiesta? Muy bonita, listos, ya desesperados para la fiesta. Ya desesperados para que empiece. Por eso es que mucho del contenido que subí, la gente me decía como, ¿por qué el salón está vacío? Y es porque en este momento nosotros lo tomamos como para poder entrar y tomarnos el tiempo de apreciar todo antes de que nadie más lo viera. Pues como, no sé, ver cada detalle. Yo la verdad es que ahí tenía mucha hambre porque no me había dado bien tiempo de comer. Bueno, no había tenido ni hambre en todo el día para comer, entonces yo me sentía de que... Pero no, el equipo de Brenda de verdad, siempre al pendiente, así, miren. Ese día de la boda yo tenía un asistente que Brenda en su equipo me asigna como a una persona. Bueno, a todas las novias, no solo a mí, ¿no? Para que sea como literal tu asistente del día. Si tú quieres lo que sea, agua, tu teléfono, que te grabe, que te tome una foto, que salte tres veces, la asistente lo hace. Y básicamente te da muchos ánimos y mucha tranquilidad porque ese día uno se siente muy nervioso. Eso me parece también un super plus en el servicio de Brenda, la verdad. Bueno, ya una vez que pasó esto, entonces sí, ya pues fueron acomodando a todos al salón. Y ya después se hace lo que es como la entrada de novios, que aquí generalmente todos entran con una canción así bien romántica. Pero nosotros decidimos entrar con un mix de tres canciones. A Little Party Never Kill Nobody, Rock This Party y Yo Quiero Chupar. Nosotros entramos con un loquerón. Yo creo que ahí todo el mundo se esperaba de que entráramos aquí, así con la canción. No, no, nosotros entramos echando relajo. Ya de ahí pasas al tiempo de la cena. La verdad es que mi tiempo de catering duró como una hora y media, o sea, eran varios tiempos. Y mientras eso sucedía, nosotros teníamos el show con un saxofonista que estuvo súper padre. La verdad es que prendió demasiado la cena, demasiado el ambiente, estuvo demasiado cool. Incluso nosotros a media cena nos paramos a bailar, pues el saxofonista nos dijo de que vengan. Y hicimos como que otra vuelta en la pista, otra canción con el sax, estuvo padrísimo. La cena que sirvió el banquete de Vergara Millán estuvo deliciosa. Y también la verdad es que después todos los comentarios de mis invitados fue de que la cena estaba deliciosa. Una vez que terminamos de cenar, pues ya va otra partecita del protocolo, que es el baile de Eric con su mamá, muy romántico. Y después pasa a ser el baile de la novia con el papá, que acá, miren, todo el mundo estaba con la lágrima en el ojo, así que... Pero aquí nosotros teníamos una sorpresa, porque hagan de cuenta que a mitad de la canción nosotros hicimos que se les regresara la máquina porque teníamos un baile sorpresa mi mamá, mi papá y yo. O sea, yo sí quería tener este momento especial de el vals papá e hija, pero de alguna manera quería incluir también a mi mamá, porque siento que siempre es como el baile papá e hija, pero la mamá, o sea, mi mamá también es importante. Entonces nos pusimos a bailar ahí una coreografía que estuvimos ensayando semanas y semanas antes de la boda, que era básicamente la canción de gasolina de... Hubo como que un apagón, fallo ficticio en la música. Y pues aquí como que no les puedo poner todo con la música tal cual, porque... Pero subí el video así, tal cual, original, con la música a Facebook. Por si lo quieren ver, se los voy a dejar en la caja de descripción para que puedan ir así que de un click súper fácil. Después, ahora sí, es el baile de los novios, que yo creo que ese es otro de los momentos más mágicos y épicos de la noche. Es como tu primer baile oficial de esposos. Erick y yo bailamos la canción de... I love you, baby. Y ahora sí, después de esto, de todo el protocolo aquí y allá, amigos, ¡Empezó el poderosísimo borro y tu, 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 tu! ¡Suscríbete al canal! Abrimos la pista de baile y yo les he de decir que de ese momento a las 6 de la mañana que acabó la boda, la pista de baile nunca estuvo vacía. ¡Jamás! Si acaso, yo creo que el único momento en el que la pista se redujo un poco de personas fue cuando se abrió el stand de merch, nuestra tienda de merch, que en realidad no era tienda porque las cosas no se vendían. Se regalaban, obviamente, eran los recuerditos. Y esto fue también una de las cosas yo creo que más épicas del poderosísimo borro. Y es que en lugar, pues, de dar el típico detallito, el recuerdito, daderas, playeras, tazas, termos, vasos, encendedores, desinfectantes, todo, pero súper brandeado y súper, súper padre. Creo que esta también fue una de mis cosas favoritas del poderosísimo borro, junto con el junk bar y la mesa de postres, que tenían una selección de aperitivos deliciosa. Bueno, en la mesa de postres hasta teníamos unas planchas para hacer crepas al momento, teníamos también para hacer smorfs, que es como la galleta, el bombón, el chocolate, un calientito, ¡uf! ¡Qué cosa! Y teníamos una selección de postres exquisita, porque he de decir que mi wedding planner Brenda Román, además de ser wedding planner, también es chef repostera y también es florista. Entonces, aunque muchas de esas cosas a veces ella no las hace directamente, que en nuestro caso la mesa de postres sí la hizo ella, ella sabe y ella inspecciona que todo sea de la mejor calidad. En el junk bar desde papitas, cacahuates, churritos, mangodos, bueno, toda la selección de dulces enchilosos que te puedas imaginar, los más ricos ahí estaban. Y pues la mesa de postres teníamos desde donas, las crepas, los smorfs, pies, macaroons, bueno, había de todo, de verdad, ¡es un sueño! También en algún punto de la noche llegó esta cámara 360, que es la que te saca videos mientras va girando, que está súper cool y está súper de moda en las bodas. Y nosotros teníamos contratado al del saxofón para que hiciera durante la noche, ya en la pista de baile, un happening, que básicamente también vuelven a tocar el saxofón, pero ya es música como que electrónica, el saxofón se prende, y la fiesta se prende aún más. Por si no sabían, Eric es súper, súper fan del saxofón, entonces Eric estaba soñado. Obviamente ya que todos están bien encendidos, que hubo mucho shotsito por aquí, shotsito por allá, porque eso he de decir, en el poderosísimo bodorrio los shotsitos no faltaron. Híjole, es que hubo tantas cosas, en un punto de la noche también estaban ofreciendo frappés, capuchinos, carajillos, de todo, o sea, es que hubo tantas cosas en el poderosísimo bodorrio. Pues ya que todos andábamos bien, jijiji, jajaja, fue el momento de lanzar el ramo, que aquí se armó un borlote. Hermanas, un pelear, un pelear por el ramo. La verdad estuvo épico porque fue como que, de momento creí que se lo iba a llevar una de mis amigas, y luego se lo llevó otra, y luego otra, y luego otra, y una se cayó, y al final hubo una victoriosa. Solo una ganadora. Después de eso, pues se hace el momento en el que el novio agarra la liga y la tira a sus amigos, que también estuvo eso súper divertido. De hecho, la liga se la llevó el hijito de una de mis primas, o sea, un niño como de seis años. Y lo que pasó después de ahí, amigos, fue darlo todo. Bailamos hasta que las rodillas no pudieron más. Yo, de verdad, es que hasta el día de hoy sigo con un dolor en las rodillas que yo no les puedo explicar. Siento que es como el recibimiento a la vida señorial, o yo qué sé, pero es que esa noche bailamos de más. De verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como todo gran evento y toda gran experiencia, obviamente esto debía tener un cierre con broche de oro. Entonces llegamos al día número tres. La tornaboda. Y aquí muchas personas me decían, Rebe, ¿qué es la tornaboda? ¿Qué es una tornaboda? ¿Qué es un recalentado? ¿Qué se hace en una tornaboda? Básicamente, la tornaboda es una excusa más para curar la cruda y seguir la peda. No fue como estar recalentado porque no fue la comida del día anterior, sino que fue un buffet completamente nuevo. Y pues aquí obviamente también hay chelitas, alcoholitos, cubitas, de todo. Este pues también estaba planeado para hacer un plan tranqui, pues ya es una comida como para crudear. Si me entiendes, como para que tu invitado, desvelado, llegue a gusto, coma, cure la crudita, se la pase delicioso, coma rico. Pero aquí nosotros también contamos con la ambientación de Sound System México, que nos pusieron una pista de baile, unas luces, DJ. Y entonces ya después de que todos comimos, que estábamos conviviendo, saludando a todos, Yo, de nuevo, no sé en qué momento se prendió la pista de baile. Iniciaron nuevamente los shotsitos. Y otra vez fue un bailar en la tornaboda. Es que yo se los juro que ahora que lo pienso, yo no sé de dónde saqué tanta energía ese fin de semana. Yo normalmente no soy tan fiestera, yo no aguanto muchísimo la fiesta, muchísimo el desvelo. O sea, soy bien señora. Pero ese fin de semana, yo, miren, el universo así me iluminó. La energía se apoderó de mí. Yo no sé cómo lo hice, pero aguanté. Aguanté absolutamente todo. Creo que de verdad en mi boda yo fui el ser que más bailó. La verdad es que sí, también el Sound System en la tornaboda aprendió súper padre el ambiente. Estábamos ahí todos jijijijajaja bailando. Híjole, es que yo me acuerdo y me da como una nostalgia, como unas ganas de volver a vivirlo. Yo en verdad no tengo idea cuándo voy a superar este gran evento. Este fin de semana yo lo revivo y lo revivo en mi cabeza. Y siento que voy a durar hasta el año 5000. Acordándome con tanta emoción de esto. Pero bueno, para los que tenían la duda, al final así fue. Es por esto que el poderosísimo Bodorrio duró tres días. La verdad es que ahora sí que estiramos la liga para donde más se pudo. Queríamos disfrutar absolutamente cada momento. Que nuestros invitados también se llevaron una experiencia súper completa. Pues que simplemente fuera un fin de semana memorable. ¿Sí me entienden? O sea, como que pasen 10 años, pasen 20 años y Erick y yo volteamos a ver lo que fue el poderosísimo Bodorrio. Y digamos, wow, o sea, lo volvería a hacer una y otra vez. Como que yo creo que al final seguimos tan emocionados y tan ilusionados. Porque ustedes saben que previo a la boda hubo semanas bien difíciles. Entonces como que ese fin de semana fue un disfrutar. Me olvidé de todos mis problemas. Genuinamente creo que el fin de semana más feliz de toda mi existencia. Pues no, es que antes nunca haya sido feliz. Obviamente sí, pero es que es una cosa tan flotando. ¿Sí me entienden? Flotando acabé el fin de semana. Fue un fin de semana perfecto. Veo atrás y al final cada uno de mis proveedores hizo que la experiencia fuera mágica. Mi wedding planner, Brenda Román. Mi decorador, Víctor Arzalverdi. Mi banquete, Vergara Millán. Es que simplemente se rifaron. Yo voy a estar agradecida y súper contenta con el servicio, con todo. Pero bueno, a grandes rasgos. Así fue como se vivieron los tres días del poderosísimo Bodorrio. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron súper al pendiente mientras todo esto pasaba. Gracias por acompañarnos en esta experiencia, en el fin de semana más feliz de nuestras vidas. Al final ustedes saben que cinco seguidores fueron al poderosísimo Bodorrio. Cinco o seis. Creo que al final uno no llegó, pero yo invité a seis. Y espero que así como ellos pudieron vivirlo de primera mano, ustedes a través de estos videos también puedan sentir que estuvieron ahí acompañándonos. Al final, créanme que para todos los que nos mandaron bonita energía, bonitos deseos, mucho cariño, mucho amor, se sintió. Fue un fin de semana donde gobernó el amor, gobernó la vibra bonita. Fue simplemente algo mágico y desde aquí les agradezco. De verdad espero que a través de este video se puedan sentir como todavía un poquito más cerca de nosotros en ese gran momento. Ya saben que los amo muchísimo, muchísimo. Y que nos vemos aquí cada domingo con un nuevo video. Así que, to be continued. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye.